Gracias a las compañeras por estar aquí y por el maravilloso trabajo que hacen desde sus espacios. Yo voy a empezar, quería aprovechar mi turno haciendo unos comentarios y posiblemente van a ser algunos más gráficos, pero es para ilustrar la necesidad que tenemos de comprender que este proyecto es importante y que debe aprobarse. Yo le preguntaría al compañero Orlando Aponte si en algún momento cuando va caminando por las calles de aquí de la Diámetropolitana o de Aybonito ha tenido miedo a ser agredido sexualmente. Fíjate qué específicas. Bueno, no solo hacer preguntas, o sea, contestarlas, pero la dinámica creo que es adecuada, entonces yo diría que no. O sea, realmente siendo honesto, de hecho voy a aprovechar y no te quito tiempo, pero cuando me empecé a educar sobre el tema desconocía que en efecto muchas mujeres, muchas féminas, muchas personas con cuerpos feminizados sí sienten esa peligrosidad o esa preocupación que no solemos sentir los hombres. Así que la contestación sería, pues no, no me siento preocupado por esa situación. Y en términos generales, lo uso, ¿verdad? Gracias compañero por contestarme, aunque no se supone que yo le haga preguntas, pero yo sabía que iba a ser un buen ejemplo. Sin embargo, todas las mujeres tenemos ese miedo cuando estamos en los espacios públicos. Si yo salgo, es más, yo le voy a hacer un gesto, ¿qué es esto? Todas las mujeres sabemos qué es esto, ¿verdad? Así es que uno sale de un lugar, del Club 7-7 a las 10 de la noche, yo salgo y camino al parking por Casa Cruz y yo salgo con las llaves en la mano, así, por si tengo que defenderme, ¿no? La mayoría de los varones, pues no van a saber qué es esto, pero todas las mujeres sí lo sabemos. Es importante que este proyecto, ¿verdad?, tipifica o denuncia una conducta que socialmente debe erradicarse. Ese es el propósito de la medida, por eso el componente educativo es fundamental. Porque, sin duda, las mujeres, y a mí sobre todo me preocupa mucho más las niñas, que cuando están en edades de 10, 12 años, reciban ese tipo de acercamiento o conducta impropia a tan temprana edad que todavía el sentido identitario, la personalidad, la fortaleza que uno pueda tener interior, pues no está tan desarrollada y un evento así, pues puede ocasionarle un trauma. Posiblemente esa niña va a saber cómo es que uno sale de un lugar por la noche con las llaves en la mano. Y voy a hablar, ¿verdad?, de cosas que me pasaron a mí. Cuando yo tenía, qué sé yo, 10, 12 años, uno cruzaba la calle, me acuerdo, de la panadería La Francaiza, hacia el pueblo de Cagua, y la cosa era, y lo voy a decir así, eran los camioneros. Los camioneros pasaban, y yo tenía, qué sé yo, 12 años, y lo que hacían era que tiraban besos, y eso parecería gracioso, pero no lo es, no lo es porque uno no puede, y quizás eso creó en mí una mala idea de los camioneros, porque yo pensaba en los camioneros y me acordaba de que tiraban besos y decían cosas, mientras uno estaba caminando por la calle cruzando a comprar un sándwich. Uno no tiene que, ¿verdad?, que eso no debería ocurrir. Una niña, una mujer joven, una persona con cuerpo feminizado, no debería estar sujeto a esa tensión, realmente es una tensión adicional a todas las tensiones que tenemos todas las personas. y eso podría ser un ejemplo, ¿verdad?, que no es, no es un ejemplo tan fuerte, pero cuando ocurren ejemplos de persecución, de, ¿verdad?, de mostrar las partes, ¿verdad?, a una niña, a una joven, pues eso es un evento traumático también. Y ocurre a cualquier edad, a los 18, 19 años, yo recuerdo un hombre afroamericano que me persiguió desde el Parque de las Palomas hasta la Plaza Colón. Y, ¿verdad?, hey, hey, y qué sé yo, hasta, ¿verdad?, que por qué no te quedas, etcétera, hasta que uno siente que hay una inseguridad, que uno puede, ¿verdad?, es de noche, no hay mucha gente afuera, y que en cualquier momento, por la diferencia de fortaleza corporal, pues uno va a estar en las de perder y puede estar sujeta a una agresión sexual o a una conducta completamente impropia. Y esto no es solamente entre los ciudadanos, o sea, yo tengo que denunciar aquí el caso de los policías. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Y recuerdo una manifestación del 2 de mayo de 2018 donde una línea de oficiales de la policía, cuando pasaban las muchachas jóvenes por al frente, se le acercaban y se pegaban y las miraban. Y, claro, un policía es un arma letal, ¿verdad?, tiene pistola, tiene de todo. Así que el nivel de poder es distinto. Y eso ocurría ahí. E incluso un policía de apellido de la Cruz le solicitó a una de nuestras observadoras en ese momento de la Brigada Legal Solidaria que le diera el teléfono con insistencia. Y esas son cosas que, para incluirlos en la campaña educativa, la policía es un espacio fundamental que requiere educación sobre cómo comportarse con las mujeres. Es algo que realmente a mí me choca, me choca. Me choca porque hay un craso desconocimiento del respeto a las personas, sobre todo a las mujeres. Y también tengo que compartir que sí, cuando se añade el aspecto de raza dentro de la ecuación, es mucho más fuerte y agresivo. Y eso lo voy a traer por otra experiencia. Tengo una amiga mucho más joven que yo, negra, talentosa, y recuerdo haber caminado con ella incluso en el 23 de septiembre en Lares. Que uno pensaría que es un espacio que debería ser un espacio más consciente y seguro. No. No. Recuerdo cómo la manera en que los varones interactuaban conmigo era muy distinta a la manera agresiva y casi de orden que experimentaba ella. Y yo, pues, se me activa el modern mode y la defendía, porque veía que había una manera de interactuar distinta, mucho más agresiva. Y traigo estos ejemplos porque yo creo que es parte de lo que tenemos que ver, que esto no es una leyenda urbana, es algo que nosotras experimentamos desde la niñez y que afecta nuestra libertad y nuestro derecho a la ciudad y a los espacios públicos. Y quizás eso viene, ¿verdad?, de toda esa preconcepción de que las niñas son de la casa y los hombres son de la calle, entre otras miles de preconcepciones erróneas. Pero que sí establece un modo distinto en el cual nosotras podemos desarrollarnos. Y yo puedo entender, ¿verdad?, los reparos de algunas personas en términos de tipificar, criminalizar, establecer un comportamiento de esta manera, pues, pueda tener otras consecuencias. Entonces, en nuestro caso, nosotros somos también, a la misma vez que defendemos los derechos de las mujeres y de todas las personas y de la comunidad LGBT, también pensamos que la cárcel no es la solución, que criminalizar no es la solución. Pero en momentos donde todavía la educación con perspectiva de género, y eso hay que repetirlo hasta la saciedad, no se ha hecho una realidad en términos institucionales gubernamentales, pues, hay que tomar otras medidas que también denuncien o establezcan que una conducta no es apropiada. Y es lamentable lo que uno ha visto en los medios de comunicación, que se ha, y ahí mismo es que uno lo dice, se normaliza. Es un tipo de violencia que se normaliza. Y uno ve, incluso, abogados en los medios de comunicación, de esos que son analistas políticos, haciendo chistes sobre los piropos, y uno dice, ah, no, en serio, que esto tiene que aprobarse. Y estas personas tienen que llegar al siglo XXI y dejar atrás la Edad Media, que yo creo que mucha gente de aquí vive en la Edad Media, y respetar a los seres humanos. Yo sé que, por ejemplo, el compañero Orlando Aponte está comprometido con la aprobación de este proyecto, y que él tiene niños pequeños, y que le gustaría que vivieran en la mejor sociedad posible, donde se respete a todas las personas. Y yo creo que esto es un paso, un paso adelante en un trabajo bien fuerte que nos queda todavía por dar en Puerto Rico. Yo conozco el trabajo de Taller Salud y sé del gran trabajo que hacen en un espacio bastante complicado, que es el municipio de Loíza, también. Y el trabajo que llevan a cabo en contra de la violencia en ese municipio, no solamente el trabajo de educación de las mujeres y de la educación de salud de las mujeres, sino también cómo se trabajan otras cosas de manera simultánea. Y yo querría, ¿verdad?, que si acaso nos pudiesen traer un poco más de... Sé que nos han traído unos testimonios, pero yo estoy segura que esa pequeña muestra es eso mismo, una pequeña muestra de una situación que se repite demasiadas veces y que se normaliza, sobre todo en unos sectores poblacionales. Y cómo... Y lo que quería preguntarles es cómo el asunto racial también es un componente... Es o no, yo sé que sí es un componente adicional cuando estamos hablando del acoso callejero. Hola, saludos a que conocemos la portavoz del proyecto de Inidad que está haciendo Estados Unidos a los Trabajos, la compañera Burgos Muñiz, y le agradezco que esté presente. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. A la compañera Mariana Nogales Molinelli, los deponentes y los aquí presentes. Saludos. Saludos. Tanisha Gaspar. Pues, mira, el caso de la raza existe lo que se llama las interseccionalidades. Muchas veces nos discriminan no solamente por ser mujeres sino también por ser mujeres negras. Los comentarios sexuales o hipersexualizados que nos hacen quizás a los cuerpos feminizados negros no son los mismos comentarios que le hacen a los cuerpos feminizados de mujeres blancas o de personas feminizadas blancas. para nosotras respondemos en nuestros espacios públicos como parte de los trabajos que hemos estado realizando en Taller Salud y reclamando esos espacios es que hemos estado realizando diversas actividades en diferentes espacios y lugares que nuestras mismas participantes han identificado que han sido víctimas de acoso callejero. Por ejemplo nosotras hicimos un zumbatón en una plaza pública en Loíza porque en ese espacio habían personas que habían identificado que habían sido acosadas sexualmente. También realizamos unos acuadróbicos en la playa de Bacía Talega porque también habían identificado y hay muchísimos casos que han identificado que en la playa de Bacía Talega también ocurre el acoso callejero y nosotras realizamos unos acuadróbicos para reclamar esos espacios públicos. Sí, el concepto de la raza es uno que está bien presente que nosotras cargamos con eso porque realmente piensan que por ser mujeres negras estamos extremadamente hipersexualizadas. Nos hacen otros comentarios sobre nuestro cuerpo que no son los mismos. El proceso es un poco más incómodo que el que pueden estar pasando otras personas. Yo creo que añadir a lo que está mencionando la representante y que está diciendo Tanisha, yo creo que es importante que nosotras no nos queremos quedar solamente en lo que es el proyecto de ley y la pieza legislativa. Yo creo que el compromiso de la campaña que hemos realizado de tumba al acoso primero que vino previo a la pieza legislativa y vino porque las mismas jóvenes afrocaribeñas en su proceso de campamento de verano y de discusión de distintos temas de violencia de género dentro de la violencia de género identificaron el acoso callejero. Incluso eso pasó al principio del año pasado del año 2021. Me parece importante recalcar eso porque hasta nosotras tuvimos que instruirnos y educarnos con respecto a esta problemática para las mujeres jóvenes y otras mujeres y cuerpos feminizados en toda Latinoamérica y también cómo se veía en el municipio de Loíza o cómo se ve en la región este pero también cómo se ve en todo Puerto Rico porque por ejemplo yo estudié en Atillo soy dominicana de nacimiento viví en Nueva York y he recibido acoso callejero en Dominicana en Nueva York en Atillo en San Juan en Loíza en los distintos lugares porque no no está suscrito solamente a un pueblo a una municipalidad sino que está suscrita a la visión que se tiene de lo que somos las mujeres las niñas las mujeres jóvenes en la calle que creo que con los ejemplos que usted estaba trayendo representante pues lo ilustra un poco y que aprendemos ese sentido ese sentimiento de tener que protegernos desde una edad muy temprana como le repetían anteriormente pero a lo que voy con esto es que las respuestas comunitarias y lo que ha sido una problemática para las jóvenes ahora mismo está recogida en este proyecto de ley pero nosotras sabemos que posterior a la aprobación del proyecto esperamos que así sea pues nos va a tocar entonces hacer un proceso de educación y de prevención y de respuesta también así como lo hemos hecho con otras manifestaciones de violencia de género yo creo que la médula de esta conversación y que agradecemos este espacio de vista pública es precisamente para desnormalizar la conversación evitar que en los medios de comunicación se trivialice o se llame caprichosa ¿verdad? a las mujeres porque piensan que un piropo es dañino o porque piensan que hacerle algún acercamiento alusivo de forma sexual es una muestra de afecto o de interés que nosotras debemos aceptar así que yo creo que cambiar el juego de lo que se conversa y cómo se conversa sobre la vida de las mujeres y la seguridad en el país es lo que hace la medida y la razón principal por la que nosotras aceptamos endosar el proyecto y buscar entonces escuchar cuáles son esos relatos le hablamos en la ponencia por ejemplo que tenemos sobre 976 endosos a la campaña y muchos de esos endosos han venido acompañados con mensajes privados con mensajes extensos de estoy endosando por tal razón a mí me pasó esto cogiendo la guagua a mí me pasó esto saliendo de la universidad a mí me pasó esto en el transporte público a mí me pasó esto estando en la playa de tal lado me pasó esto caminando de la escuela a mi casa he cambiado de ruta cinco veces porque no quiero caminar por esta misma calle porque hay un negocio y los hombres que están allí todos los días están hablándome todos los días están hostigándome de diversas formas así que yo creo que es lamentable que tengamos que legislar para esto pero a la misma hemos tenido que legislar para reivindicar otros tipos de derechos para las mujeres y los cuerpos feminizados no exclusivos de ellos pero nosotras pensamos que es necesaria la medida que visualiza un Puerto Rico más solidario y con más protecciones para las mujeres si se aprueba y que nos da otra ruta hacia la equidad muchas gracias una ruta adicional y